Noviazgo de Mauricio Othman en crisis por tercera indiscorcia y puede ser Aislinn Derbez el novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo a un año y medio de que Mauricio Othman rehiciera su vida con Paulina Borrola su relación pasa por una crisis por su ex esposa Aislinn Derbez una supuesta amiga del actor confesó a través de la revista tv notas que a raíz del viaje que hizo con su ex esposa Aislinn Derbez hubo ciertos problemas entre ellos él está muy enamorado de ella pero ella ahorita anda un poquito mal en general la relación iba bien ellos comenzaron a andar en el 2021 y era novia de Diego Erize pero las cosas cambiaron y ella empezó a salir con Mauricio Othman comenzando su noviazgo se fueron a vivir juntos viajando mucho de momento ella lo acompaña a sus compromisos laborales pero están pasando por un bache y esto fue a raíz de que en octubre el actor realizó un viaje a Disney con su ex esposa Aislinn Derbez y su hija estuvieron cinco días disfrutando por allá y ellos fueron en plan de papás pero eso causó problemas en la relación la amiga de Mauricio comentó lo siguiente Pau lo entiende pero dice que porque tenía que ir a Aislinn a ese viaje que ni era una fecha importante como papás para que estuvieran juntos además él consiguió el patrocinio del parque para que no pagaran las cosas y se fueran como la familia feliz tampoco le gustó que se fueron con amigos de ella al viaje la verdad sí sintió celos y mira que Aislinn casi ni lo molestaba cuando él está cumpliendo su rol como papá pocas veces ha estado que le hable o que esté como la mamá obsesiva así mismo la fuente durante la entrevista también surgió la duda de que si Mauricio volvería a ser padre y a la respondió es que Paulina como que le entraron las ganas muy fuertes de ser mamá y cuando ellos empezaron a salir quedaron en que si estarían dentro de sus planes convertirse en padres pues es algo que les llama la atención más allá porque nunca han sido mamá y a lo que supuestamente Mauricio le contestó que ser padre le había cambiado la vida y que ahora a su edad madura es algo que disfruta mucho y que si le gustaría repetir sin embargo se lo dijo solo por seguirle la corriente para dejar muy en claro que no había nada que le preocupase la fuente dijo muy seguro que Aislinn no quiere regresar pues aunque está soltera ella sigue avanzando en su vida y con sus rollos pero que aún así paul no lo soportó hasta el momento ni Mauricio ni su novia paulina burrola han reaccionado ante estas declaraciones no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo hasta pronto no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir Front del no. 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 Gracias.